790 XRC ¡Da mucho más! 790 XRC Con discos sensacionales 790 XRC Un nuevo disco que bate un puante En 790 XRC Despierte, alegre y optimista Buena suerte, te desea 790 XRC Viva feliz Sintonice siempre 790 XRC Vamos ahora a presentar Algo que les va a gustar Este es un avance exclusivo 790 XRC Con la música que gusta más Y los programas que prefieren todos 790 XRC Hay ambiente y más diversión En 790 XRC 790 XRC 790 XRC 790 XRC 790 XRC 790 XRC 340 XRC 790 XRC 790 XRC 790 XERC 790 XERC 790 XERC A todos gusta, 790 XERC Con la música nueva Siete noventa XCRC Siete noventa XCRC Le complace a usted Siga la diversión Sintonizando Siete noventa XCRC Da gusto sintonizar Siete noventa XCRC Siete noventa XCRC Siete noventa XCRC Le divierte Siete noventa XCRC Acción en radio Siete noventa XCRC Siete noventa XCRC Los campeones con Siete noventa XCRC Ya todo México lo ha comprobado Siete noventa XCRC Siete noventa XCRC baila XCRC Siete noventa XCRC ¡Gracias! 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 de sensación será aquí lo lanzamos a los que hoy se festejan les queremos desear que la pasen muy contentos que la vida de su día estén muchos años más 790 XRC 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 Sé que le gustan a más gente Solo en Radio Éxitos Aquí son los discos campeones En 790 XRC Los deportes en acción En 790 XRC Los estudiantes con 790 XRC Los deportes en acción